Señor Fluffy, es una smart fellow hombre, es muchas valiente para borracha criminala, mire. Hola, hola borracha, que pasa? Donde es fiesta pantalones pa borracha criminala? Donde es fiesta de borracha criminala? Donde es fiesta criminala? Mucho valiente por borracha criminala. Mucho valiente, Señor Fluffy, Mister Wigglebar. Es valiente por borracha criminala, de pantalones fiesta. Mucho valiente, mucho valiente por borracha. Adiós. 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 Adiós.